Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Casa No Me Quedo, el programa que te mantiene informado con todo lo que sucede en el mundo del arte y el espectáculo y que te trae infinidad de propuestas culturales para que salgas y disfrutes de la ciudad. La obra de teatro La Fiera del dramaturgo Mariano Tenconi Blanco se presenta en el teatro El Extranjero. En Casa No Me Quedo estuvo en una de las funciones y conversó con los protagonistas. Mirá. La obra habla de una mujer motivada por la venganza de una causa personal que vive en su familia, decide por rebeldía transformarse en tigre con un mito que hay que cualquiera que ponga un cuero de tigre en el suelo y diga al Padre Nuestro al revés y baile sobre el cuero de tigre, se va a convertir en mujer tigre. Lo que hace es eso, rebelarse y probar arriba del cuero bailando y se transforma porque se da cuenta que el mundo está plagado de causas injustas, de violencia de género, de hombres que se abusan de niñas, mujeres, adolescentes. Entonces descubre que su razón es eso, es estar vengando esas injusticias. Es una propuesta muy delirante al sentido de la apuesta y de la actuación que aparte está cruzada por canciones y la verdad que era un riesgo al llevar eso a escena porque tiene cortes, hay temas musicales, bailo, canto. Es un espectáculo que surgió de las ganas de trabajar con Iridia Mockert, con la actriz, los dos conocíamos el trabajo del lote, teníamos ganas de armarlo juntos y en la primera reunión ella lo que me dijo es, yo le pregunté, bueno, qué ideas tenía respecto a armar un espectáculo y me dijo, bueno, yo tengo una sola idea que es, me imagino siendo una mujer tigre. Entonces, bueno, todas estas ideas un poco se juntaron para que yo sienta la necesidad de escribir este espectáculo. La Fiera puede verse hasta el próximo martes en el Extranjero Teatro. Este es solo un resumen de En Casa No Me Quedo. El programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta. ¡Suscríbete al canal!